Bienvenidos a nuestro segmento de entrevista de negocios de éxito. Este día tenemos a una empresa y tenemos acá su gerente, en la cual vamos a conocer muchísimo sobre una parte muy importante, a la cual pues también en la cuestión de turismo y otros tipos de negocios vamos a conocer acá a los que se dedica. Pero lo más importante de todo esto es que quiero que conozcan a alguien muy especial, alguien pionero en El Salvador, por eso es especial para mí, porque de hecho he aprendido muchísimo, muchísimo en todo lo que respecta en el área pues de deportes de altura, deportes extremos, deportes terrestres. Y bueno, voy a dar paso a presentar a mi amigo Mauricio de Guanatours Club. Recuerden que es una empresa pionera, única en El Salvador y de acá vienen todas las demás escuelas en aprendizaje porque de él hemos aprendido muchísimo, muchísimo en cuanto a la relación de lo que tiene que ver en deportes extremos. Pero vamos a conocer un poco más también a qué se dedica la empresa, cuáles son los otros servicios y productos y cómo es parte también de toda esta historia que es muy importante además para poder ir, en este caso, algunos emprendedores identificándose en cualquier tipo de los ámbitos que deseen también emprender para que notemos algunas características también y consejos. Así es que doy paso. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo? Hola, ¿qué tal, licenciada? Buenas noches. Es un placer para mí estar con usted y pues poder aportar un poquito más a lo que es el turismo nacional, ¿verdad? Así es, en efecto, en el turismo nacional y también centroamericano. Creo que me voy a adelantar un poquitito más porque sí, de hecho, la experiencia es bastante amplia y no solamente en El Salvador, sino que a nivel de Centroamérica. Guanatours como empresa, ¿cómo nace el nombre? ¿Cómo nace la idea? ¿Cuál es la historia que lleva detrás de todo esto, estos servicios, llamémoslo así, y también productos, porque también se ofertan productos? Ok. Cuando me hacen esa pregunta, licenciada, pues, yo me pongo así como medio nostálgico y a la vez, este, recuerdo, pues, cómo surgió la idea, ¿verdad? O sea, realmente no nací yo solo, nacimos con un grupo de amigos. Yo era instructor en una institución de gobierno, ¿verdad? En las áreas de rescate, estábamos dando unas capacitaciones a un personal y, pues, teníamos unas prácticas en la Puerta del Diablo, la famosa Puerta del Diablo que se presta mucho para este tipo de actividades. Y, este, la gente me decía, mire, yo quiero hacer eso, mire, yo quiero hacer eso. Y al final, pues, yo les decía, no, porque es para la institución, no somos los muchachos los que están aprendiendo. Y como íbamos casi todas las semanas durante que estuvimos como tres o cuatro meses ahí capacitando grupos de rescatistas, y siempre que hacíamos la práctica la gente se nos acercaba, mire, yo quiero hacer eso. Entonces, yo dije, bueno, la gente quiere algo extremo, pongámosle algo extremo. Y, pues, hablamos ahí con un par de amigos, nos metimos a un préstamo, hicimos un préstamo, compramos equipo, y este, Mauricio Aguilar, se iba a poner todos los fines de semana en la Puerta del Diablo. Entonces, empezamos ya, ya no institucionalmente, sino que ya de carácter personal, ¿verdad? Realmente al principio, pues, lo agarramos así como, como algo divertido, pues, no, jamás me imaginé, pues, que esto hubiera sido, iba a ser para mí, este, como un bebé a estas alturas ya crecido, ¿verdad? De ahí, pues, mis dos amigos, tres, perdón, tres amigos se retiraron, pues, por sus actividades propias, y me quedé yo solo, o sea, continué con esto que, pues, nació, pues, como, hay cosas que nacen por accidente, y las cosas que nacen por accidente nacen, siempre he dicho yo que son, son las mejores, ¿verdad? Y, este, así hemos venido, viene, me proyecté, pues, me proyecté a, 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 a ya no tenerlo como diversión, ¿verdad? Sino que hacer un poco algo, un poquito más serio, y poco a poco, pues, fui creciendo, tanto en equipo, en actividades, en diversidad de, 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 de deportes, me metí al área de capacitación, y después de tenerlo ya como persona natural, pues, pasé ya a, a, a persona jurídica, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya somos una empresa jurídicamente establecida, nos llamamos Guanaturse, SADSB, y, pues, tenemos diferentes áreas, pues, además de la, de la parte de turismo, ¿verdad? Que es con lo que nosotros, eh, crecimos, tenemos otras áreas, eh, eh, dentro de la empresa, digamos, otros, eh, otras actividades internas, ¿verdad? Es importante, eh, reconocer cuando menciona, una, nace la idea, eh, de un grupo que realmente, eh, se proyectó a ciertos, a ciertas actividades que no tenían mucha relación, y luego pasa a la parte turística, y que luego, pues, usted da el salto, y algo muy importante aquí de mencionar, legalizar la empresa, eh, ir más allá, porque esto le da, hasta cierto punto, una apertura de contratos, de más reconocimiento, de probablemente, de los productos y servicios también diversificar y ampliar. Yo conozco, dentro de las áreas de los productos y servicios, las capacitaciones también de rescate, eh, las capacitaciones también como parte de los deportes extremos, en cuanto a los guías, sé que han dado por todo El Salvador, y parte de Centroamérica, y en algunas partes del mundo también, aprendiendo muchísimas cosas nuevas, y también trayendo aquellos insumos necesarios para la práctica de los deportes extremos. Y cuando yo digo pionero, eh, me refiero porque, realmente, yo siempre preguntaba, ¿y quién? Cuando no lo conocía, de hecho, voy a confesar esto, cuando no lo conocía, ¿y quién construyó esto? Mauricio, me decían. Y, y así sucesivamente, yo preguntaba de un parque, eh, por ejemplo, de cuerdas altas, de un canopy, eh, algo en inglés, pues, le dice rapelo, otros le dicen cano, y en otros le llaman rapel mojado, otros le dicen descenso, y así sucesivamente, yo preguntaba, cada vez que iba investigando, en la parte turística, y siempre el referente es Mauricio Aguilar, y yo, ¿y quién es él? ¿y quién es él? Y acá lo tengo, pues, y acá lo tenemos también, porque, eh, es impresionante toda la trayectoria que lleva. Así que, aparte de los productos y los servicios que yo he mencionado, también se están dedicando a otras áreas, ¿sí? Sí, eh, correcto, este, ya tenemos alrededor de, quizás de unos 12 años, unos 12 a 14 años, de dedicarnos también a la construcción de, eh, parques de aventura, ¿verdad? Eh, construimos las famosas cuerdas altas, este, hemos hecho parques de cuerdas altas en Honduras, en Guatemala, hemos hecho un par de cuerdas altas también, en, en la parte de Guatemala, este, canopis hemos hecho casi, casi todos los parques que están en El Salvador, a excepción de unos dos, que no, no son, no son con el sello de Guanatour, eh, pero casi todos los, los deportes, eh, instalados aquí en El Salvador, quizás un 80% es, ha sido instalado por, por nosotros, ¿verdad? Eh, si nos hemos capacitado, he tenido instructores, Ticos, Costa Rica, eh, muy buenos, y, que todavía, pues, tenemos un acercamiento, ¿verdad? En, en consultoría, pues, porque uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Y, y cada vez las cosas van, este, evolucionando, cambiando, entonces uno tiene que ir actualizándose, Antes, eh, un canopis se instalaba con una línea, pues, ahora no, ahora ya son, por, muy pequeño que sea el tramo del canopis, ya no va una línea, ya tienen que ir dos líneas, y me dice, una es seguridad, una principal, no, las dos líneas son principales, o sea, todo esto ha venido evolucionando, ¿verdad? Entonces, este, igual nosotros tenemos que ir a la par, pues, de todo esto, con la evolución de los, de los deportes, porque, eh, el Mitur ya está exigiendo también, este, eh, como se llama, control de calidad en esta, en este tipo de instalaciones, bueno, entonces, tenemos que cumplir con todas esas normas, eh, instalamos, lo que son puentes, o sea, todo lo que es, eh, aventura, ¿verdad? deportes de aventura, nosotros hemos instalado casi la mayoría de, de, de diversiones en los diferentes parques, hemos trabajado en, en, por mencionar algunos parques, este, eh, Portesuelo Park, este, Paso de la Alaska, bueno, ahí mismo en Chalate tenemos, en, en el Hotel Maya, y así en diferentes partes del Salvador, que hemos instalado, en Morazán, hemos instalado, ya también un par de cables, y pues, últimamente, por lo menos lo que va desde, agosto del año pasado, agosto del, 2020, hasta, la fecha, este, como que la gente, después de la, de la pandemia, que abrieron la economía, la parte de la economía, como que dice, inventemos algo, reinventémonos, y todo el mundo está instalando, sus juegos, en bicicletas, eh, otras, otras actividades, pero siempre todas de altura, verdad, entonces, este, no hemos dejado nosotros de instalar, en lo que va, casi, año, un mes, y todavía creo que tenemos, instalaciones de aquí a, a unos ocho meses, vamos a instalar el canopy más largo, de El Salvador, en la parte de Berlín, en, se está haciendo un ecoparque, y en Berlín, ya estamos trabajando en las bases, eh, va a tener, casi, eh, un kilómetro, el, 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 el canopy de allí de Berlín, e igual, vamos a instalar cuerdas altas, la modalidad de, de las cuerdas altas de Berlín, que va a ir sobre, no va a ir sobre árboles, sino que va a ir sobre, sobre barrancos, sobre vaguadas, entonces, este, le van a dar una temática diferente, a la que, nosotros hemos estado acostumbrados, ¿verdad? Que, que lo hacemos sobre los árboles, ahí se va a ir un poquito diferente. de verdad, quedado sorprendida, porque, la, la forma en la que usted proyecta, en la forma en la que usted ve, cualquiera diría, yo veo un riesgo, yo veo un peligro, pero usted ve la aventura, la traslada, la emoción, el turismo, el desarrollo económico, lo social, la parte cultural, el respeto que tiene usted también por la parte ambiental, realmente es una combinación increíble lo que hace WANATURS. Sí, porque en esa parte del, del, de la protección del, del medio ambiente, yo sí soy bien celoso con eso, no me gusta, quitar un árbol, solo porque aquí me hace estorbo para un cable, no, mejor busco, por donde pase, al tapar o, o sobre, pero jamás, jamás he volado un árbol para, para que pase un cable, porque, sí soy muy, muy protector de lo que es el medio ambiente. Bueno, somos, la verdad que dentro del equipo, quizás nos, nos, nos gusta eso, verdad, lo que es la, la protección al medio ambiente. Sí, de hecho me consta todo, todo el trabajo que cada uno de, de ustedes dentro del equipo de WANATURS, y que pues de hecho es usted la, la cabeza pues de, de, de toda esta idea, realmente es increíble toda la cantidad de, de ambientes que se pueden generar en el aprovechamiento y, y buscarle un potencial a cada lugar, porque usted va a un lugar y WANATURS lo transforma en un parque, temático, y siempre, siempre la característica es que ninguno es igual que el otro. Sí. ¿Y cómo hace para lograr todo esa, esa creatividad? Pues, bueno, siempre que, que nosotros visitamos un, un lugar, verdad, eh, platicamos con, con el interesado, con el dueño de la propiedad, con el dueño del, del parque, él nos comenta sus ideas, nos, nos, nos dice pues, nos amplía lo que es lo que necesita, entonces nosotros ya vamos con una idea, para ofrecerse, la verdad, entonces, vemos el terreno, entonces decimos, bueno, en este terreno queda bien esto, esto y esto, y no tiene que ser nada parecido al otro, o sea, eso, y tiene que ser como, como un toque especial de cada parque, verdad, que tenga los, los suyos propios, no que, que mire, fíjese que ya tengo una bicicleta, le puedo instalar una bicicleta, pero, ya no va a ser sencilla, que sea una bicicleta doble, entonces, siempre le vamos poniendo una, un toque diferente, a lo que hemos construido en el otro parque. Y eso habla muy bien, del, de, de todas las ideas de negocio, que usted le ayuda a formular, a otros empresarios, porque de hecho, ahí viene lo, lo que yo menciono, de, el famoso, ganar, ganar. Sí, así es. En cuanto a, Guanatours, que, que nace la palabra, que, que nos llama la atención, Guanatours, ¿de dónde nace la, el nombre específicamente? Le voy a ser bien honesto, la licenciada, no me acuerdo. Hemos hecho, porque a veces nos reunimos, los, los que comenzamos este, este, este muñeco, y, sí, sí nos acordamos que, busquémosle un nombre, busquémosle un nombre, pero, al final, no sé, quién de los cuatro, fue el que buscó el nombre. Lo que sí que, desde un principio, lo, 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 le pusimos Guanatours, y ya no le quitamos Guanatours, pero sí, no, no, no recuerdo bien, bien, quién de los cuatro fue el que, el que, el que aportó el nombre, no le, no le voy a decir, fui yo, sino que, pues ahí estaba, un gran amigo que, que en paz descanse, Sánchez Aguilar, este, Sergio Ventura, este, tenemos también a Beltrán, y a Monroy, entre todos, pues, hacíamos nuestra parte, pues en su momento, ¿verdad? pero de, como le repito, en, tuvieron diversas actividades, ellos, ellos propios de, de su trabajo, pues, y ya no les permitió continuar con esto, entonces, prácticamente me quedé yo con todo, pues, con nombre, con, con la, la idea sí fue mía, ¿verdad? La idea de, de poner el negocio sí fue mía, pero como, como que no me atreví a hacerlo solo al principio, ¿verdad? Entonces, busqué, busqué alianzas ahí, pero igual, o sea, al final me terminé quedando solo, ¿verdad? Al final me terminé quedando solo, entonces, este, y, y sigo solo, pues, acompañado de la gente que, de nuestros colaboradores, ¿verdad? De la fronquilla, de la gente que ayuda a construir, y, y ahí estamos todos, todos unidos, ¿verdad? En el mismo, en el mismo muñeco de, desde hace 20 años. Y es bastante, bastante la trayectoria. En tres palabras, ¿cómo definiría la actividad, que, que hace Wanna Tours, o Mauricio Aguilar? Pues, extremo. Lo de nosotros, todo es extremo, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, creo que lo que, lo que caracteriza, lo que nosotros desarrollamos, es, esa palabra, extremo, pues, o sea, no, creo que ella encierra todo lo que, lo que nosotros hacemos. De hecho, yo quizás también agregaría, que aparte de lo extremo, hay algo que, que yo veo, y caracteriza muchísimo a Wanna Tours, que es la, la calidad, y también la, la seguridad, porque, yo realmente, cuando, eh, participé, en uno de los talleres, aquella seguridad, con la que usted, y los guías, sus colaboradores, hacen que uno perciba, la calidad del servicio, y la calidad también, de, de los equipos, porque déjenme contarles, que los equipos, todos, son certificados, y, cómo hacen, para conseguirlos, y traerlos, ellos se los traen, se los consiguen, se los cotizan, y usted los va a tener, inmediatamente, que, así, pues, sea todo el proceso de compra, para, pues, proporcionar el, el, el servicio, y tener el producto como tal, pero, sí, realmente, hay una gran seguridad, eh, hay una gran calidad detrás, de todo el equipo de, de Wana Tours, y eso, pues, realmente, es algo que, muchísimas, empresas deberían de, de tener en mente, para proporcionarle, verdad, al cliente, lo que realmente el cliente merece, y ustedes lo tienen, y tienen parte, pues, también de este valor agregado, cómo se ve Wana Tours, de hecho, ya tiene, muchísimo tiempo, en el mercado, una gran trayectoria, 20 años, ya 20 años hablando, vamos por 20 más, exactamente, cómo se ve, a 20 años más, por decirlo así, corto, mediano, largo plazo, cómo se ve Wana Tours, en un futuro, bueno, como yo lo estoy, percibiendo, de, ya hace, cuatro, cinco años, hace atrás, pues, hemos venido en crecimiento, verdad, y no hemos tenido, prácticamente, ningún, pico de descenso, al contrario, todo ha sido, en ascendencia, a excepción, de la pandemia, que nos dejó a todos, en stand by, verdad, pero, es un, es un evento especial, pues, pero, eh, quitando lo que es la pandemia, y, y, y viniendo unos de cinco años atrás, porque Wana Tours ha venido siempre en, en ascenso, eh, nos hemos actualizado en todo, nos hemos diversificado en, en otras situaciones, como, la venta de equipo, este, asesorías, eh, capacitaciones, ya no solamente somos, somos deporte, verdad, ya no solamente somos deporte, sino que, este, ya somos, este, constructores, ya somos, este, eh, ya damos asesoría, ya vendemos equipo, y, pues, creo que, nuestro siguiente paso, a corto plazo, más, a mediano plazo, pero más, más corto que mediano, verdad, es nuestra tienda de, de actividades extremas en El Salvador, ya estamos haciendo alianzas con las, eh, tenemos plática, y estamos haciendo alianzas con, con las empresas que, elaboran las, todo este tipo de artículos, para que no solamente es una, sino que con varias, eh, para, para poder nosotros tener este, nuestra patente aquí en El Salvador, de, una marca, verdad, porque hay varias marcas, pero, por lo menos, la marca más famosa, que, que, si maneja en el mercado de, 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 de花aturas, es la Petsil, verdad, pero, acá en El Salvador, ya hay un representante, entonces nosotros ya no podemos tener esa representación de pérez si podemos venderlo pero no podemos tener una representación directa pero si vamos a tener una representación de una marca muy muy buena muy reconocida también y qué pues creo que lo vamos vamos a tener la representación a nivel de centroamérica centroamérica no va a poder tener comprar en otra parte si no es a través de nosotros entonces te creo que si de aquí a unos tres o cuatro años pues creo que van a turistas pero un poquito también en crecimiento así como hemos venido estos cinco años atrás de verdad que usted cada vez me sorprende aún más tiene si de hecho pues yo yo ustedes para mí un maestro en todo lo que tiene que ver la parte pues en turismo extremo turismo de aventura turismo de naturaleza y si hay que aprender como dicen de lo bueno y de igual manera como nosotros como un ph también un emprendimiento nuestros deseos de éxito que así como va yo creo que en menos tiempo se va a tener la patente de la marca que va a tener a nivel de centroamérica y no lo digo si así es si este la patente la vamos a tener prácticamente a principios del año que viene del 2022 este ya se firmaron algunos acuerdos este ya se hizo un tipo de inversión verdad para para lograr tener esa patente pero si vamos a tener ese lanzamiento hasta ahí por febrero marzo del 20 22 ahí vamos a estar pendientes para la invitación de lanzamiento vamos a hacer una pequeña recepción para ustedes van a ser los primeros este otro amigo ahí que también y por algunas instituciones este también que se dedican a este tipo de de cuestiones no porque el equipo que nosotros no vamos a que vamos a vender no solamente se utiliza en en turismo y aventura verdad sino que también se es utilizado en el trabajo en alturas totalmente diferente a lo que el turismo entonces se van se van a invitar empresas constructoras empresas que se dedican a este tipo de de trabajo verdad y además las empresas o grupos que se dedican al turismo y aventura nosotros con con la venta con la con la venta del equipo vamos a ofrecer también la asesoría y la capacitación porque han aparecido en el mercado aparatos nuevos verdad que que la gente aquí la desconoce entonces nosotros vamos a tener a la venta si usted no nos lo compra nosotros lo capacitamos por el hecho de habernos comprado el producto sin costo adicional el valor agregado va a ser como un plus que nosotros le vamos a dar a la tienda así que si está desde ya con realmente invitada a la apertura de la tienda muchas gracias dentro de guana tours verdad de toda la trayectoria que tienen cuál es como el momento más gratificante más satisfactorio o aquel momento en el que se dice eso es lo que nos motiva a continuar ok bueno realmente momentos gratificantes de mucho verdad como la parte del turismo cuando la gente comenta miren estos señores son muy amables son muy buenos se los recomiendo desde el momento que me dicen se los recomiendo porque la gente se ha ido muy contenta y eso para nosotros es una satisfacción personal en la parte pues constructora pues cuando el cliente que empieza a ver ya su sus ingresos la recuperación de su de su de su esta inversión verdad nosotros vemos el parque lleno y que vemos que la gente en realidad lo que nosotros le hicimos algo algo bonito y algo que a la gente le está gustando si para el cliente mío es satisfacción imagínense para mí para nosotros mucha más satisfacción porque sabemos que que el cliente no invirtió por gusto entonces eso es muy gratificante para nosotros hay momentos en los que así como lo menciona el cliente va satisfecho yo no lo dudo de hecho yo siempre cada vez ustedes me sorprenden aún más yo de hecho veo migró inclusive la parte de del turismo la aventura la parte de la construcción la parte de la asesoría la parte de los talleres y también se incluyó en la parte pues de las como como llamarle del mantenimiento también y las cuestiones de altura pero ya dedicado para otro rubro para empresas entonces cada una de estas circunstancias me imagino yo que un momento determinado a guanaturs le le dio la pauta como de mejora continua cuál fue como ese suceso en el que se dijo bueno para guanaturs estamos haciendo esto lo estamos haciendo bien hay que mejorarlo cuál ha sido como el proceso o lo más impactante para poder tomar todas estas decisiones bueno este nosotros realmente no sé si me estoy equivocando licenciada pero cuando me habla desde el siguiente rubro como que si no lo entendí mal es la parte de los edificios y toda esa cuestión sí bueno y decirle pues que tenemos como dos empresas paralelas verdad dos empresas hermanas tenemos a guanaturs ssb y de guanaturs ssb pues surgió traver que se llama trabajos verticales ssb son dos empresas prácticamente hermanas pero separadas verdad entonces este tenemos tenemos lo que es traer que es solamente mantenimiento pintura limpieza de edificios siempre con la misma metodología verdad con su equipo de protección personal su casco su arnés de cuerpo completo doble cuerda una cuerda principal y una de seguridad este todo con los estándares internacionales de hecho este a través de de bandezal este salimos beneficiados con un préstamo no reembolsable para capacitación y ocho de mis colaboradores van para españa a sacar el el uno se llama la matura nivel 1 nivel 2 esperamos que se vayan en octubre está hemos estado esperando que baje un poquito la cuestión de la pandemia pero si ya tenemos los cupos reservados y y toda la logística verdad para que estas personas se vayan a españa a capacitarse por creo que van por 15 días así que si son dos empresas hermanas pero separadas tenemos buena tour que se encarga de toda la parte de aventura y trabajos verticales que es la parte ya más comercial verdad a nivel a nivel de de mantenimiento y edificios y toda la cuestión ahí tenemos la diversificación de de productos y servicios que pues en algún momento determinado decimos es diferente pero se complementa le digo no me deja pues siempre estoy sorprendida de cada una de las de las etapas en las que va guana tours pues incursionando ha existido algún momento en algún episodio en el cual se diga hay esto como que no ha sido muy gratificante o qué debemos hacer que debemos de cambiar o cómo lo podemos mejorar pues fíjese que la verdad la verdad que no al contrario yo pues como le repito fui empleado de gobierno por 23 años y renuncié para dedicarme al 100% lo que es la empresa verdad y gracias a dios pues no hemos tenido este esa parte que yo diga para que renuncié verdad quizás lo que lo que lo que me hace a veces pensar que por qué renuncié no es tanto porque no porque buena turbo no 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 funciona o no vaya hacia arriba sino que por la misma nostalgia de 23 años que deje de que deje atrás en un trabajo que realmente me gustaba también verdad pero por la parte de emprendedurismo por la parte de crecimiento pues creo que sí estoy muy satisfecho de se nota se nota que está totalmente satisfecho y gracias aparte de dedicarse a claro a lo que usted le encanta le fascina la parte deportes estarse actualizando y todo lo demás que otras son las aficiones que tiene mauricio aguilar pues como persona este me gusta mucho viajar me encanta viajar me encanta conocer este bueno mi familia pues la tengo viviendo en alemania por cuestiones de seguridad verdad y cuestiones de estudio pero sí quizás lo que más me encanta además de guanatur pues es viajar el viajar y siempre estoy viendo cosas pues de lo que a lo que yo me dedico yo voy a un país y veo a qué chico esto para llevarlo para allá entonces este me ando robando ideas en pocas palabras pero las transformo ideas diferentes no me traigo lo de que lo de a para acá sino que trato de poner el toque propio de nosotros porque esto esto de las de las bicicletas aéreas a pesar de que no fui el primero que la hizo acá en el país pero sí fui el que trajo la idea este ahora las vamos las estamos las vamos a empezar a hacer de diferente manera o sea ya no como las que hemos hecho hasta el momento hemos hecho tres tres bicicletas en esto en lo que va del lo que va del año y ahora este las nuevas bicicletas que vamos a hacer aéreas totalmente diferentes o sea ya las próximas que ustedes vean ya no van a hacer las mismas que un carro le van a ver un toque diferente o sea más divertido más divertido y más de familia así que ya pronto van a ver en un parque aquí en San Salvador en San Salvador este estamos ya haciendo el estudio del terreno y toda esa parte este este administrativa en donde se van a montar el tipo de juego prácticamente va a ser el primer parque temático grande que va a estar en San Salvador porque los que están ahorita digamos lo que se han construido aquí en el Boquerón este es como un valor agregado a algo que ellos ya tienen en verdad ellos tienen un restaurante quieren darle un valor agregado que es la diversión pero en este caso el parque que nosotros estamos haciendo el estudio y lo estamos haciendo toda la carpeta técnica va a ser un parque temático un parque temático de diversión está nada que ver si va a tener su chalea, su restaurante y todo pero es algo que va dentro de un parque pero no es como lo que hasta la fecha están es que está el restaurante y piden una atención ahí usted va a ir a divertirse a divertirse o sea van a ver que como unos sea unas 10 o 12 actividades dentro de esa propiedad bastante y tiene una vista impresionante esa propiedad tiene una vista impresionante así que si se logra llegar a a desarrollar lo que estamos pidiendo nosotros en papel pues creo que va a ser el boom de San Salvador porque ahorita hay un parque parque temático bonito como Porte Suelo Park para retirar de San Salvador y ahorita es el mejor parque temático realmente el de Porte Suelo Park porque tiene un montón de diversiones incluso nosotros estamos instalando dos en estos momentos que creo que las van a inaugurar ahí por el 15 de septiembre y creo que posiblemente inauguramos también un canopi al estilo montaña rusa así que y ese canopi si es exclusivo va a ser exclusivo de Porte Suelo Park o sea no lo va a tener alguien más por lo menos que ellos lo hagan ahí si les estoy vendiendo exclusividad con ese canopi estilo montaña rusa realmente hay cosas tan imaginables o que probablemente la mente humana lo tenga usted lo transforma y que bueno que proporcione la exclusividad a las empresas para que tengan seguro pues el producto el segmento de mercado y todas las características que usted le proporciona ya me emocioné ya ven porque les digo que es pionero en El Salvador y en parte de Centroamérica realmente es una creatividad increíble la que hay en toda la empresa y usted como cabeza pues y sus colaboradores que no lo dudo que el parque que está en carpeta pues vaya a ser una que sea realidad y es algo que realmente sí necesita necesita este desarrollo desarrollo económico le llamamos y que ustedes también pues lo proveen algún consejo para los 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 que quieran emprender ya sea comida bebida cualquier tipo de 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 una idea que tenga alguien en mente y que quiere echar a andar ¿cuál sería el consejo? bueno yo quizás un consejo y yo lo he vivido en carne propia es de que si ustedes lo tienen en mente lo tienen en papel lo echen a andar no le tengan miedo el emprender es quizás es lo mejor que me ha pasado a mí el emprender es lo mejor que está dependiendo uno de de un jefe de un salario de un puesto yo considero de que el emprendimiento si uno se enfoca al cien por ciento en lo que en lo que uno tiene idea o lo que uno ha escrito y lo quiere llevar a a cabo pues es lo mejor la verdad que para mí emprender es 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 como ser uno uno libre pues de 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 cualquier atadura ¿verdad? porque uno hace prácticamente lo que lo que uno considera que está bien para para ir mejorando cada día ¿verdad? más sin embargo uno con un trabajo de ponga un trabajo de gobierno un trabajo de empresa privada uno se limita a hacer sus actividades propias de los de las asignaciones y de ahí no pasa uno como como emprendedor uno puede ver más allá pues uno se puede puede tener la libertad de hacerlo de hacer lo que uno quiera crecer porque si usted se pone ataduras y no se pone metas metas alcanzables ¿verdad? este jamás va a crecer tampoco uno como emprendedor ¿verdad? o sea hay que hay que ponerse metas alcanzables y alcanzarlas pues alcanzarlas o sea no dejar no dejar que la meta se vaya alejando de nosotros ¿verdad? sino que hay que alcanzarla y pasarla esa meta ahí es el mejor consejo cualquier idea que uno tiene pues hay que echarla a andar no hay que ponernos límites pero siempre hay que ponernos un objetivo y lograrlo porque a veces uno dice ah lo voy a hacer pero no nos ponemos a pensar cómo cuándo cuánto tiempo va a durar y también hay que trabajar en eso y trabajar también en las habilidades de uno para ir logrando poco a poco pues aquello que que sabemos que que en un momento determinado da un fruto y da una gran satisfacción algo más que podríamos agregar a la entrevista bueno pues este la verdad que estoy bien satisfecho feliz contento que me haya hecho esta entrevista creo que la habíamos propuesto un par de veces ¿verdad? ayer pues yo tuve clases y ahora gracias a Dios se nos dio agradecer a la licenciada por este espacio por darnos a conocer un poquito más de lo que de lo que nosotros hacemos lo que nosotros desarrollamos y y nuestras metas pues a futuro ¿verdad? a corto plazo y pues nos ponemos a las órdenes de ustedes ¿verdad? y digamos hay personas acá como turo operadores y todo eso que que deseen pues tener una capacitación y nosotros los podamos apoyar créanme que yo con gusto lo hago porque para mí la seguridad tanto de uno como como guía ¿verdad? como las personas que nosotros estamos guiando pues es primordial ¿verdad? entonces yo por esa parte siento que nosotros nunca hemos sido egoístas ¿verdad? siempre hemos tratado de colaborar con la gente a veces uno hace este observaciones quizás no son las mejores pues pero uno las hace con el bien de de que no vaya a ocurrir accidentes ¿verdad? entonces este si alguien pues se quiere acercar a nosotros y nosotros les podamos apoyar sin costo alguno en la cuestión de 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 los tour operadores que ya están establecidos y que se dedican a este rubro y que todavía pues consideren que a ellos les hace falta un poquito de de conocimiento pues nosotros nos ponemos a las órdenes de ellos bueno ahí está entonces hay que tomar en cuenta siempre porque hay que acordarnos que la satisfacción del cliente es importante la calidad y la seguridad de igual manera inclusive aseguramos que que nos recomiende y por efecto cascada pues vamos generando el movimiento económico alianzas y acá pues está una de las propuestas para ya sea agencias de viajes guías suroperadores ya sea instituciones ya sea el segmento privado para poder acá recomendar hacer cualquier tipo de taller una práctica o cualquier otro tipo de elementos o implementos que se requieran a través pues de guanatours cómo hacen todas estas empresas ya sea para nivel nacional o a nivel centroamericano para poderse contactar con guanatours bueno las la línea más fácil pues para que nos nos han encontrado últimamente por a través del facebook ¿verdad? tenemos nuestra nuestra fanpage que es guanatours aventura y deportes este mi página personal es mauricio guiler extremo y tenemos dos números de teléfono no sé si lo puedo darle que es el setenta y seis sesenta y cuatro cero tres treinta y uno y el setenta y nueve veintiuno treinta y nueve treinta y cinco cero nueve perdón o nos pueden inscribir a nuestro correo electrónico a nuestro correo electrónico que es clubguanatours arroba gmail.com bueno ahí vamos a través de instagram también estamos como guanatours club ok bueno ahí tenemos facebook instagram correo electrónico número de teléfono para llamadas whatsapp y también facebook personal ahí tenemos todos los enlaces se van a mostrar acá en pantalla también los dejamos acá en la cajita de comentarios ustedes también nos pueden obtener de igual manera los compartimos nosotros también en todas nuestras redes y de pues de parte de ph de mi persona y agradecer increíblemente pues si habíamos hecho allá contacto y todo lo demás para poder hacer pues la entrevista y yo de verdad muy emocionada porque haya aceptado porque si repito ha sido pues un mentor un maestro en todo el aprendizaje y créame realmente que todavía sigo aprendiendo y siempre que voy a como dicen a veces literalmente me voy a tirar de algún lugar porque hago deporte extremo pero con quien yo aprendí con quien podría decir la seguridad y la calidad es con guanatours y mauricio aguilar gracias hay que seguir hay que seguir aprendiendo hay que seguir practicando si practicando y aprendiendo todo porque creo que me he perdido de muchísimas cosas todavía que me falta pues ir a los lugares y espero encontrármelo muy pronto gracias la orden bueno así es que nos despedimos siempre deseándoles por favor a todos que primero que nada denle like a la página busquen ayahuana tours comuníquense para que puedan hacer cualquier alianza estratégica muy a disposición y siempre por favor no olviden compartir para que más personas puedan ver esos videos compartirlo a nivel nacional e internacional dejar su like comentar por favor y no olviden también suscribirse para que poco a poco pues crezcamos y seamos muchísimos más para enterarnos sobre este tipo de actividades y más emprendedores más entrevistas más conocimiento y sobre todo para apoyarnos ahí entre microempresarios emprendedores negocios y empresas así es que yo me despido gracias muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista saludos no 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 ¡Gracias!